Música Yo creo que no sabe ni lo que ha puesto de tomates. ¿Cuántas clases de tomates tienes? Yo siete, ocho, de pera, el rosado, luego hay este de Rumanía que es un aplastado, luego hay el tomate amarillo, que esos son nuevos aquí, y creo que ya... O tomate de plástico que le llaman aquí, porque se los pone encima de una mesa como ese y dura más que uno de plástico. Estos tomates son unos tomates rosados, también llamados de telaraña, porque le cubre una tela de araña que está asociada con él. No sé qué más contaros sobre el tomate. Bueno, que dura este tomate desde el año pasado, se recogió en septiembre, y ahí está todavía perfectamente, pues está todavía duro, y todavía está apto para el consumo. Perfectamente. ¿En qué mes estamos ya? Estamos en el mes de julio. Y ya va, pues, ¿cuántos meses llevaría ahora mismo? Agosto, septiembre, llevaría diez meses, ahora mismo este tomate tiene diez meses. Y duraría, y posiblemente, pues se quedaría así, seco como estos, estos tomates podrían, el año que viene, todavía sería un tomate seco que todavía valdría para el consumo. Pero en seco, claro. Luego habría que hidratarlo, y todavía serviría. Estaba todo aquí. Me acuerdo que llegaron y cuando vieron todos llenos de tomates con telaraña... Y a ver, dame un ajo que vamos a preparar. Vale. Vamos a hacerle el tipo antiguo, porque el que tenemos ahí es pasado. ¿Qué alo antiguo? ¿Qué alo antiguo? Mira, en la era se hacía así, en la era se hacía así, se echaba la sal, yo lo voy a hacer tipo era, porque en la era no había cosas modernas, entonces hacían esto, así es como lo hacía mi padre, en la era, me traba el ajo, con la sal, y trame un pepinillo de allí, anda, que me parece como que aquí no era. ¿Directamente de la planta, de la mata a la olla? Sí. Sí. Este le vamos a hacer, porque yo he traído de lo otro, lo que pasa es que bueno, si decimos de hacerle tipo era, era así. Y mi padre hacía esto, lo machacaba, le echaba un tomatito. Tomate de araña. Vamos a usar el tomate que tenemos, el tomate de araña. ¿Del año pasado? Sí. Ah, mira, a ver. Yo me quedo aquí muchas veces, porque a veces ya no hay muchos días, vamos a trabajar. La lechuga es una no que sea. No, sale la piel sola. Lo que es la... Sí, el tomatito de... Y mira cómo está el tomatito. ¿Está perfecto? Mira, está perfecto. Después de... Es más por tradición que por sabor, porque... Pero eso no, pues en la lechuga ha perdido un poco de sabor. Y en la lechuga no es un tomate que es muy sabroso. Es un tomate que... Pero es un tomate que antes, cuando no había neveras, ni había tomates en la tienda, o sí los había, pero no podías comprarlo porque no tenías dinero. Los tenías para todo el año. Yo en mi casa los he recordado siempre colgados, porque en mi casa, la casa antigua de mis padres, toda está de vigas. Y todo, yo lo he recordado siempre colgadas las uvas, colgados los tomates, o sea, todo colgado. Los chorizos, las morcillas, de la matanza, todo colgado. Que era como lo mantenían. Este, pues igual, colgado. Porque no había neveras. La primera nevera que hubo en mi casa, ya te digo que era de barras de hielo. La primera nevera que tuvimos. Eran unas barras de hielo que las metías dentro de la nevera. ¿Qué estaba ahora? Vinagre y aceite. Aceite, en el tiempo de antes, se echaba muchísimo por eso, porque era una forma de recuperar fuerzas. Te cogías el cacho de pan, que normalmente yo llevaba una semana hecho, lo metías y, aparte de que se esponjaba, el aceite, por lógica, te daba calorías. Y necesito agua. Este aceite es de los que se coge, no está en la botella, pero es de los que se coge también casero. De las bolitas. Todo casero, 5% casero. También es casero. Esa es de la hinojosa. Sí, que la gente lleva la oliva. Llevan la oliva, la hinojosa, pero... Y ahora el agua. Y este es el antiguo gazpacho que se usaba en la nevera. ¿Veis cómo lleva mucho acetito? Porque aquí se mojaba el pan, el soporo. Nos faltaría el pan. Se peleaban para untar en el aceite. ¿Tienes ahí cochino? Sí, aquí hay uno. Ah, ¿no tenemos de pan duro? Bueno, pues lo haremos. No. No, porque se lo lleve de día a las conejitas. Se lo echamos a los perros. Pero tengo conejos también. Me han traído ahora... ¿Esto, chico? Me han traído una pareja de casa de la ñoga. Por ejemplo, esto sería el soporo. Haces esto... Espera, espera, espera un momento. ¿Ves? ¿Cómo coge el aceite? Que esto era lo que interesaba. Y luego, pues, beberte el caldito. Que en el mes de agosto, en el mes de julio de la era, pues... O trillando, o segando... Pues les venía muy bien a los que estaban en el campo. Pero el soporo se come aparte. Esto se come así. Así, sí. Ajá. ¡Ajá! 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 ¡Gracias!